Genaro García Luna fue pieza clave en la llamada lucha contra el narcotráfico impulsada en el gobierno de Felipe Calderón. Su experiencia en los servicios de seguridad privada lo impulsó a desempeñarse como Secretario de Seguridad, cargo del que pudo aprovecharse para llevar a cabo presuntos delitos como desvío de recursos, nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y conflicto de interés. Siendo miembro del Gabinete Federal, constituyó empresas de seguridad privada y estableció una relación de negocios que incluyó a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, con empresas factureras, medios de comunicación y periodistas. A través de la empresa GLAG Security Consulting Technology Risk Management, obtuvo 11 millones de pesos por parte del periódico El Financiero y 13.5 millones del Heraldo, además de 50 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México cuando su titular era Miguel Ángel Mancera. En 2019, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revelaron la presunta triangulación de recursos entre Genaro García Luna y al menos cinco empresas y seis personas físicas. Siguiendo las huellas de las transferencias millonarias, la empresa GLAG Security Consulting figuró como beneficiada de manera indirecta por más de 5 millones de pesos. La empresa fue creada por García Luna para ofrecer consultorías en materia de seguridad. El superpolicía también tuvo vínculos sospechosos con televisoras. Luis Cárdenas Palomino, quien fuera su brazo derecho, otorgó los permisos para la creación de una nueva empresa de seguridad que llevaría por nombre a Adamantium. Dicha compañía se sumó como filial del Grupo Salinas, cuyo conglomerado de empresas mexicanas es liderado por Ricardo Salinas, empresario que también es conocido por representar una de las televisoras más importantes del país, TV Azteca. Aprovechando su posición de poder y sus relaciones, Palomino intercedió a nombre de García Luna para manipular la opinión pública en materia de seguridad a través de las televisoras y así dejar ver a su gran amigo como un gran policía. Actualmente, el exsecretario enfrenta cinco cargos en el estado de Nueva York. Tres delitos están relacionados con el tráfico de cocaína, en otros se le imputa por falsedad de declaraciones y uno más por ser parte de una organización criminal. Con información de Mónica Esquivel y Janine Ruiz, Canal 14.